qué bonitas se ven así, un buen puño de palomitas el pelón glotón, pelón glotón hola amigos bienvenidos yo soy Dani y hoy vamos a preparar unas deliciosas palomitas de maíz en olla palomera acompáñenme en nuestra olla palomera vamos a agregar 100 gramos de maíz palomero y lo vamos a cubrir con un chorrito de aceite de canola movemos la olla y nos aseguramos que todo el maíz palomero quede bien impregnado de aceite cubrimos con esta tapa especial que tiene la olla y prendemos el fuego al máximo cuando veamos que explota la primera palomita empezamos a mover de manera lenta y rítmica la manivela de la tapa esto hará que todo el maíz palomero tenga aceite y calor uniforme seguiremos con este movimiento lento prácticamente hasta que se escuche el último pop de las palomitas esto huele delicioso retiramos la tapa con cuidado porque está muy muy caliente y servimos en un tazón grandote y pues ya así de sencillo tenemos nuestras palomitas preparadas en olla palomera buenísimas estos fueron 100 gramos esta es la cantidad total de 100 gramos como pueden ver vamos a probarlas así solitas así solitas nada más con el aceite de canola se puede apreciar más el sabor del maíz realmente la gran diferencia con las palomitas de microondas es que no tienes todos los químicos que le ponen a esas palomitas las palomitas de microondas me gustan mucho pero pueden llegar a ser muy grasosas de hecho cuando terminas de comer ese tipo de palomita te queda el paladar como grasiento y eso no pasa con estas palomitas de olla palomera bien que bonitas se ven así bueno vamos a darle el toque mexicano porque yo sé que a ustedes les encanta el limón y a mí también me encanta el limón limoncito salsita valentina jugo magui y una pizquita de sal ay así bien a cámbaro miren como quedaron estas palomitas con su limoncito salsita valentina y jugo magui uff por una tarde de películas para ver el fútbol para pasarse un buen rato a ver vamos a ver que tal están vamos a remover un poquito mmm wow realmente no hay manera de comerse este estas palomitas sin ensuciarse mmm el crunchy mmm wow mmm buenísimas mmm la salsita valentina el limón jugo magui wow juegan en tu paladar uff deliciosas a ver me voy a dar un buen puño un buen puño de palomitas mmm si las van a comer con su pareja o con alguien más no hagan esto no para aquellos que se están cuidando y están llevando estilo de vida saludable estas palomitas pueden ser la mejor opción de snack para completar su dosis de carbohidratos les voy a mostrar la olla palomera la acabo de lavar después de utilizarla esta olla ya es viejita miren lo importante de esta olla palomera son varios elementos tenemos aquí la olla esta olla tiene aberturas aquí esta abertura aquí tiene otra abertura por acá y beneficia el escape de aire lo que tiene también es esta tapa con esta manivela para que tú puedas mover el maíz palomero en la olla y se puedan cocinar uniformemente y también tiene esta pequeña ventilita por aquí si lo pueden observar también deja escapar el aire y evita que se pueda concentrar aire caliente esta olla ya está viejita heroína de mil batallas vean pues yo voy a seguir comiendo mis deliciosas palomitas muchas gracias por ver este video por favor síganme en mis redes sociales si están viendo este video en youtube por favor comenten denle like suscríbanse déjenme una mentada de madre si ustedes quieren ya me han dejado varias bueno un par nada más yo me despido diciendo no soy el más guapo ni el que tiene más dinero soy su amigo Danny el peloncito más sincero nos vemos bye